En el Día del Perú, en el Día de Nuestra Tierra, gran saxo, concierto virtual, celebrando el feliz 27 aniversario de la revelación 540 del Emperador Chuchó. Con un gigante escenario estenar, pantalla gigante, este martes 28 de julio, desde las 5 de la tarde, todos sus éxitos para ti. Se marchó. Reserva tu entrada a solo 10 soles, depósitalo a la cuenta BCP 191-907-521-380-24, o ya ve al número 999-831-423. Envíanos el comprobante de tu depósito y vive, disfruta del más espectacular saxo-concierto virtual de la revelación 540 del Emperador Chuchó. Celebrando sus 27 años, y que viva el Perú, que viva la saxo-concia. Costillar de chancho a la caja china, 30 soles, pollo a la caja china, 20 soles, informes y 20 de entradas al 977-95-3485, o al 996-70-4516. ¡Te esperamos!